Vamos, Marrito, seguimos escalandito. Hola, magos y magas, espero estén listos para continuar. Pues es con el horror. Con el horror. El horror sutil, el horror psicológico, aquí en la beta de Mario 64. La silla está embrujada, oigan, bueno. Como habíamos quedado pendiente, pezuñines, hoy entramos a la casa embrujada que ha aparecido hace poco, ¿eh? Ojito, con eso acaba de aparecer. Ya estamos dentro. O ya hemos entrado aquí antes. Me parece conocido. ¡Miren, está Mips ahora! ¡Oh, por Dios, lo atrapé! ¡Déjame, rápido, llévatela! ¡Es un regalo de Koopa era! ¡Ahora déjame ser! ¡Ulala, este Mips! Ok, dame la estrella. ¡Ulala! Bueno, ya habíamos entrado. Yo recordaba que no, ¿eh? Pero bueno, ya habíamos entrado. Lo positivo es que hemos conseguido una estrella de poder más. El castillo va mutando, ¿verdad? Va mutando, ¿ah? Poco a poco va mutando, pezuñines. Nuevas estrellas van apareciendo. Nuevos peligros. Y ahora estamos aquí. Esto es nuevo también, ¿ah? ¿O no? O sea, normalmente ese sería el cuarto Demon, ¿no? El cuarto que tiene las cuatro ventanas, cada una con un color de ventana distinta. Esta vez todas son iguales, parece. Interesante. Ok. Hay teorías de ese cuarto del castillo de Peach, ¿no? Que las ventanas dan a distintas dimensiones. Una cosa de locos es el Mario 64, realmente. Una cosa de orates, pezuñines. Oigan, ya me preocupa mi memoria de verdad. Fuera de broma. Porque no me acuerdo si he entrado aquí o no, ¿ah? No recuerdo si hemos entrado aquí o no en episodios anteriores, pezuñuelos. Tengo que agarrar esto antes de que me ahogue, ¿ah? Vamos Mario, agarra la pezuñada. Vamos por esas moneditas, ¿ah? Nadando en el agua de color rojo, ¿no? De color rojelio. Ok, nos recuperamos. Vamos a agarrar más monedas rojelias. Creo que ya hemos hecho esta estrella, no estoy seguro. Muy pronto lo descubriremos, pezuñuelos, ¿ah? Muy pronto lo descubriremos. Me pone un poco nervioso la musiquita. Sé que es bonita. Pero ver el agua roja me asusta, me asusta. Oigan, me, 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 me reasusta. Sí. Nada, creo que ya lo he hecho, ¿ah? Creo que ya lo he hecho. A menos que haya cambiado por las estrellas que hemos conseguido. Que tenemos 22, por cierto. A menos que haya cambiado. Eso ya lo hicimos, ¿ah? Me parece a mí... No sé si teníamos el de las monedas rojas de repente y no, ¿ah? A ver. Ajá, no la teníamos, ¿eh? Teníamos la otra estrella, la del bloque. Me parece que la de este bloque... Voy a apretarlo por si acaso para asegurarnos de que lo tenemos, ¿ya? Pero la de las monedas rojas no, así que eso es bueno, ¿ah? Eso está buenardo. A ver, vamos a ver. Efectivamente ya la teníamos, ¿ah? Pero faltó una estrellita. Siempre útil una nueva estrellita en este hacksote, ¿ah? ¡Yes! Dice el marrito. Power star, safe, por supuesto. Uy, no puedo salir. Bueno, usaremos un teleport en todo caso, ¿no? Un fast travel. Fast travel acá. Ok. Ripa pupa. A ver, tendríamos más nivelazos, ¿no? Este de acá... ¡Oh, eso es nuevo! ¡Miren! ¡Apareció! ¡Ulala! Oigan, qué genial esto que aparece en nuevos niveles de la nada. ¡Me encanta! De verdad que me gusta mucho. Este es inspirado en el... ¡Oh! ¡Ok! ¡Ulala! Te manda a otra dimensión esto. Oigan, qué bonito. Marrito. ¡Oh, por Dios! El grito de Mario. Endemoniado. Vamos, marrito. Hay que tratar de sobrevivir. Cuidado con esos bulibertos, ¿ah? Cuidado con esos bulidimens. Hay que esquivarlos con fe. Estamos en la parte, ¿no? En la parte creepy. En la parte demon. De este nivel. Que cambió de la nada, ¿ah? Nos engañó con la estrella. Y luego... Pues cambió. Cambió para traumatizarnos, ¿eh? Saltito ahí. Saltito ahí. Nos vamos al dimen ahí. Pero todo bien porque marrito se recupera. Ok. Tenemos muchas M's de marrito ahí, ¿ah? ¡Ulala! Estamos escalando, ¿eh? Qué bonito. Vamos a recuperar esta moneduki. ¿Por qué no? Si llegamos a las 100 monedas, ya sabemos que ganamos una estrella extra. Ahí va el marrito. Ok. Seguimos escalando. ¡Hup! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Hup! ¡Hup! ¡Yeah! ¡Hulala! ¿Y esto? ¿Se vendrá algún boss? Me gustaría ver algún boss, ¿ah? Porque lo vimos al gran bully, ¿no? Estaba ahí el gran bully. No se arra... Uf. Pensé que me iba al dimen, ¿ah? Pensé que me iba al comienzo del nivel. Pero todo... Todo bien, pesoñines. Todo relajado. Uy, estrellita ahí. Pero puedo seguir escalando, ¿ah? Parece que hay más cositas acá. A ver. ¡Hulala! Antes de agarrar... Voy a entrar otra vez a este nivel, obviamente, porque... No seas rata. No seas... ¿Sobreviví? Ok. Viene un boss, ¿ah? ¡Otra vez es Bowser! ¡Ok! ¡Es Bowser con bullies! ¡Hulala! ¡Qué belleza! Una fotito. A ver, Bowser, sonríe. Sonríe, Bowser. Claro. Y le estoy tomando fotos al Bowser, ¿ah? Le estoy tomando fotos al Bowser. Ya, muchas fotos. Vamos a ganarle ahora. ¡Hulala! Y los bullies van a ser un problema, ¿ah? ¡Au! ¡Au! Van a ser un problemita. ¡Qué buena música! Oigan, me encanta, ¿ah? Vamos. ¡Uy! ¡Ay, ay! Eso sí que va a ser un problema. O sea, los tengo que eliminar a los bullies, creo, ¿ah? ¡Rapapapá! Pero son demasiados, ¿no? ¡Qué buena música! Es la música... ¡Oh! El dash estaba en Super Mario 64. No me acuerdo si el dasheaba, ¿ah? Pero me parece genial si es que lo han añadido, ¿eh? ¡Ulala! Eso sí me acuerdo que hacía, ¿no? La magia negra de Bowser, ¿ah? La conocemos bien. Ya, acá le damos, ¿ah? Acá le damos al Bowser Berto. ¡A tu casa, apestoso! ¡A tu casita nomás! Dame esa llavezuela, ¿ah? ¡Pagarás por esto! ¡Más tarde! Ya es el segundo Bowser, oigan. Segunda llave. No sé cuántas estrellas necesitaríamos para el último Bowser, pero... Ojalá y lo encontremos, ¿ah? Sabe Dios dónde estará, ¿no? Porque este Bowser está bien escondidito, ¿ah? Ok. Save and continue. Deberíamos regresar a ese room, lo sé, pero... Antes avancemos por acá. Vamos por arriba, ya que nunca hemos ido. Sé que hay más rooms por explorar ahí y tal. Pero quiero saber qué hay más arriba, presumines. Me intriga de corazón saber qué hay más acá, ¿eh? Ok. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡El cuarto espejo! Oigan, lo puedo romper. Oigan, qué hermoso. Hay mucha más locura por acá. A ver. ¡Ajá! Ok. Esto conecta el castillo con la otra parte, ¿ah? Ok. Interesante. A ver. Tenemos un nivel, ¿no? Pero ese Bobón de allá, que parece que es el Rey Bobón, parece ser un nivel, ¿ah? Estoy explorando todos los cuadros. En algunos se puede entrar, en otros no. Vamos a ver si en este de acá... No se puede, pensé, ¿ah? Uno pensaría, ¿no? Pero no, no es cuadrito. ¿Y qué me dices de este, hermano? ¿Qué me dices de este? Nada, oigan. No hay ningún nivel acá. Debería haber, ¿no? De repente que estas paredes medio... ...pesuñuelas. Tampoco, ¿ah? A menos que sea en los cuadros del Bausa. Hay unos cuadros ahí del Bausa. Al otro lado, de repente están marcando el camino secreto, ¿no? Tampoco, ¿eh? A ver si rompo esto. Nada. A ver, acá. De repente, ¿quién sabe? No. Acá, tal vez. Ripapupanada, oigan. No hay secreto aquí. Al menos yo no lo encuentro. No, señor, ñor. No, señor. Yo no lo encuentro el secreto. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida en este jueguito tan demon. A ver, este nuevo nivel, ¿ah? ¡Ulala! Y estas montañitas, dimen, vamos a ver de qué va. ¡Ok! De frente nos manda la acción. Es una gran montaña que hay que escalar, ¿no? A ver, amiguito. Rapipapum, rapipapum. Vamos a ver si conseguimos. Cien moneditas nos harían bien. Cien moneditas nos harían bien. Nos harían, harían, harían bien. ¡Claro que sí! A ver, vamos a escalar por acá. ¡Rar! Voy igual a agarrar las monedas, como ya sabemos. Podríamos llegar a las cien con un poco de suerte, ¿ah? Ven acá, amiguito. Guau, cuántos enemiguitos por acá de los aplastones, ¿ah? Qué gran, qué gran montaña esta, ¿eh? A ver, amiguito, ¿qué tienes para mí? Yo sé que tú tienes algo para mí, ¿no? Cinco moneditas, muchas gracias. ¡Ay! ¿Qué? Ok, ahí están. Cinco moneditas, muchas gracias. A ver, en este arbolito hay algo. Miren, 23 estrellas, 23 monedas. Poético, ¿eh? Poético, poético. A ver. Rapapá, rapapá. A ver, unas cuantas moneditas y... ¡Bam! A ver, por acá. ¡Hup! No hay nada. Tal vez, eh, por aquí. ¿Quién lo sabe? ¡Yo! ¡No! A ver. Seguimos recolectando. A todo lo que se pueda. A todo lo que se pueda de monedas es bienvenido, ¿ah? Ahí ve el marreano. Tarararara, tararata. Está bien grande la... La montaña, ¿ah? Un montañón, hay que decirlo, ¿ah? Un mega montañauri, ¿eh? Pero ahí va Marrito. Fino. Escalando siempre fino, ¿eh? A ver, escalaremos por acá entonces, ¿no? Y este amiguito ni me vio, ¿ah? Ni me vio subirme en su cabeza. A ver, hermano. Volteate, pues. ¡Ey! Hermano. Ya, bueno. Vamos a seguir, ¿ya? La cámara sí es medio loca. Creo que se buggeó el amigo, ¿no? A ver, amigazo. Acá, pues, ¿no? Amiguito, acá, 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 acá. Reacciona. Uy, no. Se re-buggeó, ¿ah? Uy, no. Bueno, no lo podré matar. Cinco monedas que perdí. Espero hayan monedas de sobra, ¿ah? Aunque me parece que no hay monedas de sobra, ¿eh? Vamos a seguir escalando. ¿Acá abajo habrá algo? A ver, para chequear, ¿no? Parece que es vacío, no más. Tenemos otro grandullón. Vamos a chancar este grandullón a su casita, eh, no más. Cinco, cincuenta. Ay, casi me voy al demon, ¿ah? Ahí arriba probablemente está la estrella. Complicado de encontrar las cien monedas aquí. Incluso con los amiguitos, ¿ah? Incluso con los aplastines, ¿eh? Paparapam. Parece que acá no se... Uy. Eso estuvo raro, ¿eh? Eso estuvo bien raro, ¿ah? Ok, bueno. Conseguimos una estrella. Y eso al final es lo que importa, ¿verdad? Sigue mutando el castillo ante nuestros ojos anonadados. Pesuñuelos. Ya hemos ido por la derecha o por la izquierda ahora. Chequear que hay por acá. Acá parecen haber cositas, ¿ah? Ajá. Uh, la, la. Uy, qué bonita música. Qué bonita música la de este nivel, ¿ah? Bienvenido a la Pleasant Pleasant Falls. Nuestro lugar para relajarnos luego de tantas batallas. Estas montañas esconden muchos secretos. Yo me gustaría que pudiese escalarla. Oh, miren que laquitos. Uh, la, la. Ok. A ver, ¿acá qué hay? Ok. Qué bonito nivel, ¿ah? Con laquitos, ¿no? Alegrías para todos, ¿ah? Vamos a escalar las montañas. Uh, la, la. Se están acumulando los laquitos, ¿ah? Se me están acumulando los laquitubertos, ¿ah? Se me acumulan los laquitos. Uy, puedo matar enemigos y agarrar monedas como loco aquí, ¿ah? Ojito con eso, ¿ah? Acá de repente y si llegamos a la cien medio facilito, ¿eh? Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. A ver, 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 ver. Ven acá a pescoso. ¡Ay, no! Estaba bueno mi... Mi cupatrupe... Mi caparazón cupatrupelesco, ¿ah? Estaba bueno el caparatrupa, ¿ah? El truparupa A ver tú... Nada, oiga, no puedo matar a esos pinudos Miren cuántas tortuguitas Las pobres tortugas están relajando Y viene Mario y las mata todas por robarle sus monedas Porque es un asaltante Mario, básicamente Las está asaltando a las... ¿Estos qué me dan, ah? Los laquitos ¿Monedas azul? Uy, cinco monedotas Acá sí la hacemos fácil las cien monedas, ¿ah? Ya la vi Ya la vi que en este nivel va a estar fácil, ¿ah? Ven para acá Ven acá, amiguitos ¡Bum! Hermoso Cinco más para la bolsa A ver, ¿qué hay acá? ¿Diez monedas? Uy, qué bonito Ya tenemos cincuenta y dos Vamos a terminar de explorar la planta baja Antes de escalar, ¿ah? Hay Koopa Troopas bañándose ahí en las... En los ríos Están... Es realmente su lugar de vacaciones de los Koopa Troopas Y Marrito viene a matar, ¿no? Viene a asesinar Sin... Sin nada más que decir Marrito es un dimmer, ¿ah? Ven acá, pestoso Dame esa moneda ¿Dónde está? Ey, ¿la moneda? ¿Dónde cayó? Desapareció, creo, ¿ah? O la agarré Supondremos que la agarré, ¿ah? Que la cámara es bien loca A veces no quiere apoyar, ¿ah? No pone de su parte la cámara, oigan Acá creo que hay otro Koopa Troopil Vamos por él ¡Rapapa! Uy, acá hay un montón, ¿ah? Goombas, Koopa Troopa Y planta piraña ¿Qué más puedo pedir? Vamos a matar a la planta piraña Que nos da cinco Despertó Koopa Troopa, ¿dónde estás? Ven acá, amiguito, ¿ya? A ver que se duerma Y la matamos, ¿ya? Ya, despacito nomás Despacitito Ya está A ver, entrega Entrega el botín ¿Dónde está el Koopa Troopax? Ahí va Ahí va el Koopa Troopax ¡Toma, hermanito! Hemos llegado a las noventa Uy, volvió Pero ya no nos va a dar moneda, ¿no? Al menos yo creería que no Detrás de la catarata Podría haber algún secreto Pero prefiero no entrar Oigan, esta camarita no quiere ayudar Ahí está Mejor, ¿no? Ahora se ve mejor, ¿ah? La musiquita es demasiado alegre, ¿ah? Muy bonito el remix Vamos, Marriano Pam, param Pararara 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 Solo van a faltar cuatro monedas Una vez que asesinemos a este Gumbil, ¿ah? A ver Vamos, Marrito Tu triple salto extraño Tu triple salto Demon Rebapo Paripé A ver Un puentecito Un laquito Ese nos da las cinco que nos faltan Ah, bueno Las cuatro que nos faltan En realidad Uy, hay un Gumbai Atrapado en las paredes Es una beta Después de todo Es la versión beta De Mario 64 Se entiende Se entiende que hayan Gumbas Atrapados en las paredes Ah, a ver Dame esa monedukix Un hueco Hay una estrella Al otro lado, ¿ah? No sé si la ven Y puedo seguir escalando Todavía Qué bestia Qué nivelito para largo A ver Amigo Dame tus Tus monedas Apestoso Vamos Ahí está Listo ¿Qué? No hay moneda de 100 No te pases Tanto esfuerzo Para nada Qué payasada Bueno Seguiré escalando A ver qué encuentro Más arriba Sabemos que hay una estrella Debajo Pero por acá arriba Debería una más complicada ¿No? Una más difícil De agarrar De todas maneras Me estafaron Con las 100 monedas ¿Qué tenemos acá? Ajá Otra estrella Wow Varias estrellas En este nivel He visto Deberíamos volver a entrar El problema ¿Saben cuál es? Que ya me olvidé Dónde era Oigan Ya se me olvidó Ya se me olvidó Que creo que Si vengo por acá A la izquierda Era el camino correcto ¿No? Por el camino De acá ¿Era? ¿Esta era? ¿Esta era de acá? ¿O no? Ya ni sé Sí, esta era Qué bonito Ya, vamos por la otra estrella Hay un cañón incluso Hay un cañón Que podríamos activar A ver Podríamos usarlo Para llegar Mucho más rápido A la cima ¿No? Miren, ahí está la estrella La agarramos rapidito Nomás A ver Bueno No creo que lleguemos Pero al menos Nos corta el camino ¿No? Y hay un hueco A la izquierda ¿Se acuerdan? Creo que acá podemos encontrar Dos estrellas más Por lo menos Si no son más Me encanta eso De poder volar Sin Sin el sombrero De las alitas Oigan Una gran cosa Marrito es mago Ahora ¿Qué es esto? Ok, Marrito No veo nada ¡Yeah! ¡Yeah! Ahí está la estrellita ¡Claro que sí! ¡Here we go! Vamos por el agujero Hay un agujerito más Para agarrar una nueva Estrechukia Grande, Marrito Celebrando Siempre celebrando El pezuñín No hay sombrero Para celebrar Y no creo que lo haya más No creo que lo recuperemos más Marrito Ya nos quedamos Curseados Sin el sombrero A ver Vamos acá Me acabo de dar cuenta Que el cuadrito Tiene Tiene los puentes Y todo ¿No? Hermoso Ya, vamos a escalar La montaña Para el agujerito Que les decía El agujerito secreto Let's go Ok, ese es el agujerito Que les decía Es un cañón Nada más Pensé que escondería Algo más interesante Que solo un cañón Pero bueno ¿Arriba hay algo? Parece, ¿no? O sea, puede ir hasta Por detrás del mapa Casi Bueno Ulala Marrito está loco ¡Aaaaaaaay! Se desarmó Fast travel Fast travel Change aspect Oh, oh Ok Ya Y change fob Ah, miren Podemos alejar O acercar la pantalla Eso está bueno Buenas adiciones Que modernizan Aún más el juego ¿No? Ya, no me acuerdo Si acá Nos faltaron Algunas estrellas Yo supondría Que sí Pero no lo sé Voy a intentar Entrar a la A la guarida Del Del rey Que creo que era Es estrella Ah, no Eso ya lo hicimos No, no es estrella Si no es O si es estrella Ya no sé Oigan Ya no sé Pero acá se supone Que hay guarida Del rey Y no lo hemos Hecho todavía Es más Podría escalar Creo que a la cima De esa montaña Hay cositas ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Ha cambiado El nivel Como era de suponerse Como era de esperarse El nivel ha cambiado No veo nada A ver No sé si hemos escalado Esto Pero No veo nada Ok Pero si no lo hemos escalado Tendremos una estrella Gratis aquí Una estrella Gratelia ¿No? Sí Esta es una estrella Y allá abajo hay otra Vamos poco a poco Miren Ya así como jugando Bueno, literalmente jugando Ya estamos en casi Casi que 30 estrellas ¿Eh? Casi casi que 30 Eso está bastante bueno A ver Vamos a chequear estos niveles Que no hemos investigado Pesuñuelines Eso ya lo hemos hecho Este no sé si lo hemos hecho A ver Ah, miren Esto es la conexión Al otro lado ¿No? Vamos conociendo Un poco más De el castillo Pesuñuelines Vamos conociendo Un poco más Del castillo Vamos conociendo Un poco más Del castillo Ok La zona Demon Rapapara Ok Este Este nos faltaban Cositas ¿Ah? Nos faltaban Cositas en la montaña Demon ¿No? Claro Acá arriba Nomás Escalar la montaña Nos daba otra estrella Así que Aprovechando que ya estamos aquí Pues vamos a hacerlo ¿Ah? Vamos a hacerlo Claro que yes Vamos marrito Escala rapidito Hermano Ya no pierdas el tiempo Esa es otra ruta Estamos tomando Hacia la cima De la montaña ¿No? Una ruta un poco más accidentada Una ruta llena de monedas Por cierto ¿Ah? Tal vez esta Pero ya me da miedo Conseguir las 100 monedas Porque No sabes si el nivel Te va a dar O no te va a dar monedas ¿No? Un poco duro eso ¿Ah? O mejor dicho Estrella Por las 100 monedas No sabe uno No es consciente uno De si va a ocurrir O no va a ocurrir No lo sabe ¿Ah? ¿Qué demonios es esto? Ok eso está raro Ok eso está bien raro Es como que un lugar troll este ¿No? No hay nada que hacer ahí Vamos por el otro lado Vamos marrito Seguimos Escalandito Una volteretita ahí Te aplastan Es lo que tenía que ocurrir Mario Bros Te aplanaron hermano ¿Ah? Ok Acá creo que estaba La estrella que nos faltó ¿No? Oh ya la agarré Ya no sé Ya me entró La duda pepáurica Oigan Ya me entró La dudek pepáurica Creo que ya la había agarrado ¿No? ¿Y no había otra? Ah era el tele Ah hay más Miren Ojito que hay más ¿Ah? ¿Saben que creo? Que hay diferentes puntos De teleport En diferentes partes De ese nivel Y todas te conducen A una estrella Me parece que eso es Eso es todo El secreto De ese nivelazo ¿Ah? Vamos por la derecha Otra vez ya Que habían más niveles Todavía que no habíamos Desbloqueado Miren esta puerta Por ejemplo Esta puerta Vamos a ver que oculta Esta puerta Diabolo ¿Eh? Ok podemos bajar Uh la la Una Eh huequito A ver a dónde Nos lleva esto Oh por dios Otro de estos niveles Locasos de Con la música de De Yoshi's Island ¿No? Me loquea Esa música en el cielo Ah me loquea La verdad Rapapá Vamos a agarrar moneditas Ya que me las ponen En el camino No te mates Mario Por favor Ripapupi Pare Pam 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 Más moneditas Para Mario Pam 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 Más moneditas Para el Mario Ripapu Papá Y me maté Por apurado Eso me pasó Por apurado Bueno Que pena Porque era un nivel Que no habíamos Explorado antes ¿Qué es esto? Un par de Oh por dios Un tubo secreto Acá de la nada Vamos a entrar ya Oh por dios Nos regresó al castillo normal What? ¿Qué cosa? Puedes escuchar los gritos distantes Yo si Oh por dios ¿Es en serio esto? Acá está Bowser Dios mío A ver A ver La puerta se abre Porque reacciona Oh por deos Es el castillo original Ah Es el castillo original Ese era el nivel Oh otra vez Bowser Otra vez tú Pero es la batalla Que ya hemos hecho ¿No? Me parece A ver Me darán otra llave más Me pregunto yo Si me darán otra llave más Me intriga Me intriga esto Pagarás por esto Más tarde Ok Se va el Bowser ¿No? Nos entrega una llave Efectivamente ¿Pero para qué? ¿Para qué puerta será la llave? No lo termino de De comprender ¿Ah? Ok Bueno Ya me olvidé Cómo llegar al castillo normal Pero era por algún tubo O alguna cosa loca ¿No? Ya Ya volveremos algún día Tengo fe en ello ¿Ah? Tengo fe en ello Acá ya hemos entrado No lo sé Vamos a explorar Creo que Sí Sí Ese ya lo hemos hecho ¿Ah? Sí Ese ya lo hemos hecho Pero Creo Que Dejamos una estrella Ahí arriba A ver Sí Efectivamente Habíamos dejado Una estrellita acá Habíamos conseguido La de las cajas Pero no teníamos esta Ya es nuestra estrella Número 28 La 28 Hermoso Precioso Maravilloso Muy bien Marrito Ye 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 Celebra Marrito Te lo mereces Te lo mereces Hermanito Celebra 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 Vamos a entrar A otra A otro runcito Ahora ya A ver acá Ok A este Ya lo conocemos No del todo A ese ya hemos entrado También me parece Vamos por acá El desierto No sé si ya hemos hecho Este de acá ¿Eh? A ver Creo que no hemos hecho Este nivel ¿Ah? O sí No Creo que sí Lo hemos hecho Pero Debemos De haber dejado Alguna estrella Seguro que sí ¿Ah? Seguro que sí Oigan Seguro Seguro que sí Parapa Hay que escalarlo Todo Este es un nivel Es un nivel Masivo Este Este de aquí Así que si lo escalamos Miren Hay una Una escultura De planta piraña En el tope A verla Mírenla ahí Qué bonito Más monedukis Ripapupariparipiparipare Hermoso Un tubini No sé si ha hecho esto Pero Vamos a ver ¿Ya? Como es todo tan desordenado Sí Ya habíamos hecho esto Pero ¿Saben qué? Acá necesitábamos El sombrero de invencibilidad No podemos hacer nada Ahí todavía Todavía no se No se puede hacer nada Ahí Acá todavía no aparece El nivel Seguramente va a aparecer Más tarde Cuando consigamos Cierto Número de estrellas ¿No? Así es como funciona Este castillo Por lo que hemos ido Ido Descubriendo A ver este Mejor no Quiero volver al de El fuego Oigan Al de la La bola de fuego ¿Se acuerdan? Este justo era Creo que era este A ver Ok Ulala Cambió Por completo De izquierda a derecha Ten cuidado Ulala Cambió Se volvió de fuego Ahora el nivel Qué locazo Wow Ok Ya lo habíamos hecho Este se acuerdan Pero no de fuego Ulala Dios mío Qué bonito esto Oh Me fui al timon Perdí Perdí Estaba divertidísimo El nivel Y ahora Volver ahí Sabe Dios Cuándo volveré Aunque podría volver rápido ¿No? Podría volver rápido Si es que Vengo por acá ¿Era? ¿No? ¿Cambió? ¿Era acá? ¡Cambió! ¡Cambió otra vez! Oh no Ya no sé qué está pasando Oigan Estoy confundido Estoy verdadera Verdaderamente Confundido Mis maguitos Y maguitas Ya no sé qué está pasando Está jugando con mi mente Este jueguito Está jugando con mi mente Qué bien hecho Este hack Impresionante De verdad Descubrir los misterios De este jueguito Es una cosa De locos Divertidísimo Hay que decirlo ¿Ah? Monedas rojas Por doquier ¿Eh? Monedas rojelias Por doquier Podríamos intentar Conseguir La La estrella De las monedas rojas ¿Ah? Vamos a ver Qué tal nos va A ver No Me maté Miren Un gran bully Ahí Un gran bully Berto Volví a perder Como todo un apestoso Oigan Volví A ver Vamos a ver Si cambió Sí Va cambiando Efectivamente Va cambiando Los niveles ¿Ah? Una vida es una cosa Otra vida es otra cosa Que Lo Caso Estoy Impresionado Me declaro Gratamente sorprendido ¿Eso es otro nivel? ¿No? Ha cambiado Otra vez Por dios Qué locura A ver Voy a entrar Al No Yo pensé Que podríamos Entrar Bueno Nos trolleó A ver Vamos a ver Qué hacemos Por aquí A dónde vamos Hay un bully No hay un gran bully De repente Por allá Hay algo Estoy tratando De encontrar Más estrellitas ¿No? Más estrellitas Para el marrito Aunque creo Que no hay Nada En este Está bien vacío Esto No veo Nada Oigan Está erupcionando El volcán Un puente Que se levanta Aquí Todo random Más monedas Y me morí Ok A ver No me acuerdo Que había Por esta puerta Con llave De acá Así que sería Bueno ¿No? Darle una Una refrescadita De memoria Ok Ya A ver Tengo otra llave Así que en teoría Puedo entrar por acá Ok Tengo otra llave Así que en teoría Puedo entrar por acá Ok Y esto Y este locurón Hay un espejo acá Como cruzamos Al otro lado Uh la la Cada vez más misterioso Esto Cada vez más críptico Que castillo Para enredado Que hay acá Oh volví Ok bueno Creo que esta es la parte final Oigan Comienzo a sospechar Que cuando tenga todas las llaves Podremos llegar hasta el final De esto Pero mientras no las tengamos Pues no vamos a poder hacer mucho ¿No? Eso parece Al menos Acá me dejé algo Esto es nuevo Esto es viejo No sé tantos niveles Que he jugado Que ya ni sea Voy a escalar la montaña A ver que hay Creo que ya Ya hemos entrado A este nivel Con los Goombas gigantes Ah si 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 Ese ya lo hemos hecho Este ya lo hemos hecho Y creo que ya tengo Todas las estrellas De este No estoy seguro No hay forma de saberlo En verdad Es mucha memoria También este Don Hack ¿No? Este Don Hacksito Don Hacksito Pernambucano ¿No? Vamos a escalar A ver que hay arriba Si este ya lo hicimos Nos faltaron Las monedas rojas Acá Ya me acordé Nos faltaron Las monedas rojas Así que vamos a ver Si las conseguimos ¿Ya? Bueno hay una acá arriba Pero no tengo idea De cómo llegar Estoy haciendo mi salto Mi salto triquiñuelo Ahí está Que bonito Rampa Pam Param Igual está difícil Esto Está complicado Esta monedita Rogelia De acá Ahí se mató el Mario Bueno yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Mis maguitos Si ustedes quieren que sigamos Con esta serie Cuéntenme en los comentarios Y seguimos descubriendo Los secretos De este juegazo Este jaxote Así que por ahora Lo dejamos por ahí Espero hayan disfrutado De este nuevo episodio Cuídense mucho Se les quiere Pezuñines Hasta la próxima Oigan Chau 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 Chau